Música Muy buenos días, muy contento de estar nuevamente en un país amigo y hermano como Colombia y queremos desearle al presidente Iván Duque lo que quieren todos los colombianos que su gobierno sea un gobierno de progreso, de justicia y de paz vamos a tener la oportunidad de conversar con el presidente Iván Duque muchos temas de carácter multilateral y también bilateral pero sobre todo sentimos el compromiso de los cuatro países que conformamos la Alianza del Pacífico de colaborar a que nuestra América Latina también se reencuente en plenitud con los caminos del desarrollo de la democracia y de la paz Hable fuerte Bueno, con el gobierno del presidente Duque, igual como con los demás gobiernos de Colombia compartimos lo más importante que son los principios, los valores el valor de la democracia, de la paz, de los derechos humanos de la justicia y en consecuencia, junto con esos valores compartidos tenemos también una visión compartida de cómo enfrentar el mundo moderno cómo enfrentar la globalización, la integración, la revolución tecnológica y por eso, no solamente en relaciones bilaterales tenemos una relación muy fecunda con Colombia sino que también somos parte de la Alianza del Pacífico y ahora somos parte también de otras organizaciones como la OSD y estamos trabajando juntos y por lo tanto yo estoy seguro que las relaciones de Colombia y Chile con el presidente Duque y el presidente que habla van a ser excelentes relaciones como siempre las han seguido